Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que en su día no estás puede ser fatal Y en mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno No había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y tú Llegaste y mi mundo cambió Por aceptar tanto tiempo y tú Por aceptar tanto tiempo y tú Por aceptar tanto tiempo y tú El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Prometo cuidar este amor Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu amor eterno Cudegree ser tu amor eterno Llegaste y tú Llegaste y yo Conceptar el cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor A cuidar nuestro amor How long will I love you As long as stars are above you And longer if I can How long will I need you As long as the seasons need you Follow that plan How long will I be with you As long as the sea is bound to Worship on the sun How long will I want you As long as you want me to And longer by far How long will I hold you As long as your father told you As long as you can As long as you can How long will I give to you As long as I live through you How long will I love you As long as you can As long as you can As long as you can